Hice una convocatoria para homenajear a John Lennon en el cumpleaños que hubiese sido de sus 75. Convocó a 2000 personas para ser el símbolo de paz más grande del mundo, hecho con personas. En todo su discurso lo que decía era, démosle a la paz una chance. La idea era entrar en el libro Guinness de los récords, pero necesitaba 5000 personas. No llegaron porque logró convocar 2000, pero la imagen igualmente es maravillosa. Sí, sí, claro. Mirá, qué bien, ¿eh? Gran homenaje y lo que cantaron ahí, que estábamos escuchando hace un rato, obviamente es Imaging, el emblema de John Lennon. Así que símbolo de la paz, gigante en el Central Park, en homenaje a John Lennon el día que hubiese cumplido 75 años. Perfecto, fantástico, Leonora. Ya seguimos, vamos. As music lovers, as peace seekers.